Te voy a refrescar un poquito la memoria Uy, no, no lo hagas Mario, no lo hagas Te acuerdas de Emilio, nuestro ex compañero Te acuerdas de su hermana, Jotita, sé sincero Sé por qué la negrita no le regala ni un wafer Para estar pensando, es tu ex la gata Muffet ¡Noooo! ¡La gata Muffet! ¡La gata Muffet! Uy, no, no, no ¿Qué te ha regalado? ¿Qué te ha regalado? ¿Qué te ha regalado? Nada, a ver No, Mario, no era necesario, Mario Uy Lo destruyó horrible, lo destruyó Y la negra se va, molesta Sí, sí, claro Lo ha regalado bien guapo Ahí había un intercambio en palabras ¿Te han dicho algo? A ver, Jotita ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡El chico selfie! Yo he visto Yo he visto ese botiquín con maquillaje Yo lo he visto Mira, yo pensaba que acá el Duracén del equipo era para la negra Te preste atención Hace unos días Fue su cumpleaños Nada le regalaste, girafón tacaño ¿Qué? Viserable, ¿cómo lo regalaste? ¿Le regaló algo? ¡No, no, no! ¡Ah, no! A ver, enséñame la manito Escúchame Acá hablaba de regalo Y allí se ha tocado los dedos Y tiene un anillito ahí Perdón, pero sí le regaló algo Mira, muéstralo No voy a estar la neguita Para que vean, para que vean Para que vean, por favor Escúchame Natural, se agarra Como yo sé que lo que estás diciendo es mentira No me afecta, hermano No me afecta Porque le regaló un anillo A ver, a ver tu anillo Ay, marito Con otras se fueron Porque ni un regalo De ti recibieron En serio me da pena Que te vaya Y el número de mi joyero ¿Qué más? Te quedo ¡Cóllate!